de la ciudad de Morelos. Muriel Carmona Gándara, el fiscal general del estado de Morelos, a quien le agradezco mucho, como siempre, tomar en cuenta nuestra llamada. Eh, fiscal, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas tardes a tu auditorio, a tus órdenes, como siempre. Gracias, Uriel, hoy el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, ha dicho que el fiscal debe ponerse a trabajar para aclarar todo lo que ha acontecido. Te pongo tal y como lo dijo el gobernador, y esperando claro tu respuesta. Un dolido, dolido por lo que pasó. Ojalá y ahora sí el fiscal este se ponga a investigar. Creo que así van muchísimos casos. Su caso, creo que todos los casos son importantes, pero estamos, eh, dolidos, tocados por esta estación, pero esperemos que que el fiscal se ponga a trabajar y se esclarezca este caso, ¿No? Porque es algo importante para todos los gobernantes. ¿Se pondrán todo a disposición del gobierno del estado para que se pueda esclarecer este asesinato? Pues eso le toca al fiscal, como te mencioné, el fiscal tiene que investigar. Ha, ha habido muchos casos que el fiscal no ha hecho bien las fuerzas, entonces, esperemos que el fiscal investigue, y que salgan estos personajes que le hicieron daño al, al, ahora, este, fallecido el presidente municipal de su soporte. Se refiere a la muerte de Benjamín López Palacio, presidente municipal de Xochocotla. Hoy en la ceremonia luctuosa, le digo, en el panteón, se colocaron dos mantas con un mensaje dirigido al gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el que le está diciendo a su fiscal, Uriel Carmona Gándara, que se ponga a trabajar para aclarar todo esto. ¿Qué te parece, Uriel? ¿Qué te parece fiscal? Es correcto, es nuestra obligación trabajar, lo hacemos en todos los casos, y siempre tenemos el resultado con detenciones, vinculaciones a proceso, y sentencias, siempre estamos dispuestos, pues, a entablar comunicación con el gobernador del estado, pues, para que vea que los resultados ahí están tangibles, a lo mejor su equipo de comunicación, pues, tiene que ser. Son tales que el propio gobierno del estado tiene una sobrepoblación importante en los penales de Morelos, y bueno, esos detenidos, esos procesados, los usa hoy la fiscalía del estado, no puede haber un proceso penal sin la intervención del monopolio de la acción penal del ministerio público. Entonces, tiene razón, pero, pero nuestra postura desde la fiscalía es trabajar en conjunto, en coordinación, en unidad, los morelenses y las autoridades estatales y y federales, efectivamente, aparecieron dos mantas en el municipio de Puente Dix, al sur del estado, y estamos procesando pues toda la, todo el tema forense, la filoscopía, analizando su contenido, los materiales de elaboración, estamos haciendo el análisis del sitio de colocación de estas mantas en relación con la operación de posibles rutos delincuenciales, estamos analizando el frasero en la redacción de estas mantas, la sintaxis, el tipo de letra, la 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 impresión, es muy importante también ver si existen cámaras de seguridad público particulares que nos pudieran a conducir a las personas que que las colocaron y de ahí pues determinar quiénes son los responsables de de la colocación de estas mantas, y bueno, nosotros no hacemos en la fiscalía juicios de valor, no juzgamos a nadie desde el punto de vista moral o político, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo de manera imparcial objetiva, y es la garantía que da la la garantía de la institución, por cuanto hace esa autonomía constitucional. Uriel, Uriel Carmona, ¿en qué punto se encuentra la investigación del crimen ocurrido ayer en contra de Benjamín López Palacio, el el alcalde, presidente municipal de Xochocotla, allá en el estado de Morelos? ¿Hay algún móvil? ¿Hay sospechas? ¿Cómo va caminando? Pues mire, estamos en las primeras cuarenta y ocho horas de la investigación, ahorita ya tenemos procesada la 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 lecropia de ley y el tema de la balística, sabemos que fue privado de la vida por disparos de arma de fuego, una pistola calibre cuarenta y cinco, tenemos ya avanzado los análisis de 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 balística en relación con otras carpetas para determinar si esa arma de fuego fue utilizada en algún otro evento, en otro caso, aquí en el estado, fuera de fuera del mismo, entonces, ahorita es prematuro hablar del móvil, eso es lo que estamos trabajando en la fiscalía del estado, y quiero decir que algo importante, fíjate que hoy en la mañana tuvimos una sesión presencial en la mesa de seguridad de del estado de Morelos, donde las autoridades que ahí participan, todas, todas, incluyendo las del ejecutivo del estado, pues le dieron a la fiscalía de de Morelos el apoyo total en los trabajos de de investigación de de este caso y de todos los demás, entonces, pues estamos trabajando juntos para lograr un resultado pronto. Eh, había una amenaza previa, alguna, había alguna sospecha de que esto podría darse? Sí, mira, tenemos un dato no formal de que de que había habido una visita de personas que pudieran haberse acercado con la víctima el sábado pasado, sin embargo, ese hecho no fue documentado en una en una denuncia formal, no recibimos en la fiscalía del estado una denuncia por parte de él o de personas cercanas a él, sin embargo, eso es un hecho que vamos a nosotros vamos a asentar en la carpeta de investigación, ese es uno de los temas que que trabajamos hoy en la mesa de seguridad y y pues estamos ahorita definiendo cuáles son las las líneas de de investigación que nos van a llevar al esclarecimiento de este lamentable homicidio. Ha dicho el gobernador que no confía en tu trabajo. Sí, bueno, pues es una es una este una opinión subjetiva, afortunadamente nosotros confiamos en nuestro propio trabajo y los resultados ahí están constantemente publicados a través de los amables medios de comunicación como el tuyo, tenemos muchísimas detenciones, vinculaciones a procesos, sentencias que hemos comunicado, pues nosotros somos respetuosos de su opinión, pero nosotros vamos a a seguir trabajando, sin embargo, mi mano siempre está extendida para el gobernador del estado para que se acerque a conocer el trabajo de la de la fiscalía, ¿No? Uriel Carmona, te pregunto dos cosas para terminar, si me permites, ¿Qué hay de la fotografía escandalosa donde el gobernador aparece fotografiado con tres líderes del crimen organizado en el estado de Morelos? Foto que según el vocero de 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 la diócesis de Cuernavaca asegura se tomó en el año dos mil diecinueve cuando Cuauhtémoc Blanco ya era gobernador del estado y se tomó en en Yautepec, en la iglesia de la Asunción, tengo entendido. ¿Qué a cómo ha avanzado ese punto y cómo va avanzado a la segunda pregunta, la investigación en torno al ataque en contra de Gabriel Domínguez Barrios, el juez tercero del distrito, juez federal, quien fue asaltado y baleado en compañía de su hijo en Yautepec, Morelos, también en días recientes? Pero por cuanto a la fotografía que que mencionas, pues una gráfica fotográfica por sí misma no constituye la comisión de un delito, el día de hoy recibimos en la Fiscalía General del Estado una denuncia por parte de algunos legisladores de de Morelos donde se nos exige al Ministerio Público Estatal pues tomar conocimiento de estos hechos que tienen que ver con con esas imágenes y otras este mantras que han sido colocadas en estos días nosotros vamos a vamos a intervenir en en estricto uso de las facultades y limitaciones que tenemos conforme a a la constitución y si resulta que hay un indicio o un hecho que que sea de nuestra competencia pues entonces tendremos nosotros que entrar en la investigación si no es así pues también tendremos que decretar lo conducente o remitir las constancias, remitir las actuaciones a las autoridades ministeriales federales como la Fiscalía General de la República acá en la Fiscalía de Valor no podemos adelantar nada tendremos que ser imparciales y objetivos y por cuanto hace al tema del juez federal pues darte cuenta y a tu amable auditorio que tenemos ya dos personas detenidas una vinculada a proceso y otra en espera de que así sea ese asunto pues ese caso está resuelto tenemos ya un avance hoy precisamente el señor ministro presidente de la corte nos hizo un reconocimiento público a nuestro trabajo en la Fiscalía del Estado y así así es como van a caminar los asuntos en Morelos pues muchas gracias gracias Uriel gracias fiscal por permitirnos esta comunicación con la audiencia de Grupo Fórmula esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx